Hola y bienvenidos a Arte en Casa. Si no te quedó claro el vídeo de las flores bordadas no te preocupes porque voy a hacer un vídeo de cada una de ellas. Será un vídeo muy lento para que puedas ver el proceso paso a paso. Hoy vamos a ver una técnica para hacer una flor súper sencilla y con esta misma técnica podemos adornar nuestras flores con hojitas. Es súper sencilla ya lo verás. Dibujamos una estrella. Pasamos el hilo doble de detrás hacia adelante por el centro. Hacemos una puntada y pasamos el hilo por debajo de la aguja. Sacamos la aguja y aseguramos la punta del pétalo. Volvemos al centro y hacemos lo mismo con cada pétalo. ¡Gracias! 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 francés paso a paso, te dejaré el vídeo al final de este y en la cajita de descripción. Ahora decoramos las flores que acabamos de hacer con las hojas. Para la flor granate he hecho solo un tallo con una simple puntada. En las flores rosa y azul he hecho dos hojitas siguiendo la misma técnica que en la flor granate. Espero que hayas podido seguir el vídeo fácilmente. Como ves es una técnica muy fácil y muy útil ya que te sirve tanto para hacer flores como para decorar tus flores con hojitas. Y si no quieres perderte ningún vídeo de esta semana recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos espero que mañana con un nuevo vídeo de manualidades. ¡Feliz día!